Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. La intención del culto unido es que invitemos a gente de las naciones que estén en el país, tanto extranjeros como personas que sean descendientes y tengan todavía una cultura fuerte extranjera. Y orar por ellos y que sepan que como iglesia estamos para servirles. Como le dije la otra vez, algunos están realmente, vinieron, algunos, pocos, muy desamparados, muy desamparados. Y la iglesia le ha servido. Y eso les cuento porque es importante testificar. De que no solamente es vamos a orar por vos, sino que vamos a buscarte trabajo, vamos a ayudarte, vamos a ver si necesitas algo. Y hemos cumplido como iglesia porque eso es lo que el Señor nos manda, de que de manera especial al extranjero se le tenga en cuenta. Porque no es fácil salir de tu país, de tu cultura, no conocer las calles, la gente, no saber nada. Y esperamos que cuando ellos lleguen acá, encuentren una familia. Estoy feliz, veo acá una hermana colombiana, veo allá los hermanos de Angola. No sé si hay una transnacional aquí representada. Bendiciones, Dios les bendiga. El miércoles pasado, les quiero nomás decir algo porque esto es una fiesta cada vez que hacemos cada año, así, mesas y mesas. Pero el miércoles pasado hubo una tormenta y eso impidió que se pueda hacer como corresponde. No obstante, algunos pocos trajeron algunos bocaditos de comida y otros ya no pudieron, ya por la lluvia venir y hoy tampoco pudieron venir. Y por eso está un poco opacado esto, pues la verdad que mucha más gente tendría que haber y mucha más comida y más mesas y más luces. Pero en fin, nos jugó un poco una mala pasada el tiempo. Pero lo más importante es lo espiritual, en el sentido de que somos familia, estamos para servirles. Creo que así ustedes lo han entendido también. Estamos para servirles, para ayudarles de manera especial a los extranjeros que estén en nuestras congregaciones. Y después, no es mucha comida lo que hay, pero nosotros vamos a colaborar un poco con algunos en vellú y algunas empanaditas y cosas bien típicas para Guaya, ¿verdad? Pero los que no pudieron traer no importa, se entiende, algunos vienen de su trabajo, no pueden estar cargando bandeja, etc. Por eso digo que más que la comida hoy va a ser lo espiritual, sinceramente. Y ponernos ahí en posición a ustedes para lo que necesiten. Buenas noches. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a todos los extranjeros que aún nosotros no conocemos desde la última vez que hemos tenido este encuentro. ¿Pueden levantar las manos los extranjeros que están viniendo hace dos o tres años? ¿De qué país son? Venezuela, seis meses, bienvenida. ¿Alguien más? Venezuela también. Venezuela. Bienvenida. ¿Sí, por allá? No, pero hace más tiempo que yo. Sí. ¿Cómo? Argentina, bienvenido. Bueno, tenemos varias, también, así mismo, van a cumplir dos años. Bueno, es para nosotros, realmente queremos también, de alguna manera, que nosotros podamos conocerles y tener un acercamiento. Bueno, esto quizás es un primer paso y que lo estamos repitiendo en año en año, porque justamente se dio la pandemia e hizo que en cierto aspecto, ahora, esto tengamos que reiniciar, ¿verdad?, el proceso del cual era siempre primero un encuentro. Y para nosotros es realmente una bendición poder recibirles a todos ustedes, poder acompañarles y ofrecerles los servicios que nosotros tenemos como iglesia espiritualmente. Nosotros creemos que, si ustedes están acá, es porque Dios tiene un propósito en la vida de ustedes, tiene un propósito en esta transición de la historia que Dios está labrando en la vida de ustedes. No sabemos, ¿verdad?, todas las razones, los motivos, pero ya hemos escuchado la historia de la mayoría de los extranjeros que están aquí. Bueno, algunos vienen porque surgió una oportunidad, un camino abierto de parte de Dios, algunos vienen por otro tipo de circunstancias. Y, en fin, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos es que tratar de tener una visión espiritual de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en la historia de ustedes. No es así nomás salir de un país a otro y, en cierto aspecto, quizás no lo puedo comprender en la plenitud de un adulto, pero sí de un niño. Porque soy hija de extranjera, mi madre es brasilera y, bueno, yo me crié en una cultura brasilera, aunque nací en la frontera entre el Brasil y el Paraguay, pero toda mi familia, aparte de mi madre, es del Brasil y mi papá, bueno, es paraguayo. Pero tengo esa doble cultura. A los cinco años realmente empecé a hablar el español, ya para hacer los seis años. El portugués es mi lengua materna y fue para mí muy difícil en esa etapa de mi infancia el entrar en una escuela donde mi papá hablaba portugués con nosotros y cuando nos mudamos a una ciudad del interior tuvimos que cambiar el idioma. Papá nos empezó a hablar el español, así que por eso soy malísima en el guaraní. Pero, bueno, en fin, son cosas que surgen. Mi hermana pasó re mal, hasta llegó a reprobar un año en la escuela. Le afectó muchísimo en su identidad, en su valor, en su aprendizaje. Fue para ella un golpe. Para mí fue dificilísimo el cursar la escuela. Y yo puedo entender, porque esos son factores que una familia extranjera tiene que enfrentar cuando cambia, se muda. Especialmente si está también de por medio el factor idioma. Pero ustedes no están solos. Y no solamente me refiero por el hecho de que hay una iglesia, no solo una iglesia en este país, ¿verdad? Pero me refiero a que está la iglesia de Cristo. Está la casa de Dios donde hay una palabra de direccionamiento, donde el Señor puede darles a ustedes una cosmovisión de lo que Él está haciendo en la vida de ustedes. Entonces, la historia de Israel es la historia de un pueblo que migra. Es la historia de una familia que migra, de dificultad en dificultad, de región en región. Cada región tenía sus desafíos. Cada situación que ellos pasaban, donde aparentemente, verá, sus enemigos se levantaban para destruirle. Y parecía que había una adversidad donde era definitivo, donde ellos ya no iban a poder progresar. Ahí Dios se manifestaba de manera sobrenatural para intervenir en el curso de la historia de sus escogidos. Ustedes son sus escogidos. Ustedes tienen que caminar en este mundo como viendo al invisible que va delante de ustedes, trazando una línea, una hoja de ruta, huellas que el invisible está dejando delante de ustedes, huellas que solamente la van a poder visualizar si ustedes están conectados a ese Dios invisible. Si ustedes no permanecen caminando en este tiempo de su vida, de la mano del Señor, en oración, entronándole al Señor en su familia, involucrándole a sus hijos, a cada miembro de su familia, en lo que es la iglesia, no porque es un más que vencedores. Quiero que traten de entender de que ustedes, que cada iglesia es un mesón en el desierto. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Un hombre que representa a Cristo, representa la misión de Cristo de salvar, de rescatar a todo aquel que se encuentra perdido. En este caso era un hombre que había sido asaltado, golpeado, que había sido despojado. ¿En qué contexto? En un desierto. Y así es como muchas personas vienen a la iglesia, no solamente en su vida, sino que en este caso que estamos nosotros dedicando este tiempo, en especial para ustedes que tienen una historia de migración, Dios puede también estar permitiendo que ustedes estén viviendo un aparente desierto. Pero esa no es toda la historia de su vida, es una etapa, es una temporada. El propósito de Dios en nuestra vida está constituido, está estructurado por etapas. Yo amo en la palabra Eclesiastes capítulo 3. Amo ese fragmento de la palabra porque hay algo que yo sé que ustedes van a coincidir conmigo. Todos queremos saber nuestro futuro. Es una tentación. Fíjense, la gente paga un montón para saber su futuro. Miles de personas diariamente leen sus horóscopos, bajan app en sus celulares porque dependen, quieren saber qué decisión tienen que tomar para que no se interrumpa el curso, la fortuna de su destino. Y la gente anda vagando en círculo en este mundo, tratando de visualizar cuál es su futuro y tomar decisiones en base a ese conocimiento. Por eso yo amo la escritura. Como dice la Biblia, no hay una palabra profética más segura de parte de Dios para su pueblo que la palabra que está profetizada en las escrituras. Quiero invitarles a que lean, a que abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastes. Voy a abrir acá mi Biblia. Eclesiastes capítulo 3. Voy a leer en la versión Reina Valera. Me gusta a mí indagar en todas las versiones porque hay una riqueza en las expresiones, en las distintas versiones verbales, ¿verdad? Dice lo siguiente, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Me parece maravilloso. Yo quiero que sepan esta escritura, todos los creyentes deberían de saberlo de memoria. Ustedes deberían de tener como punto de referencia para todas las áreas de su vida y todas las etapas de su vida porque tu Dios es un Dios de todas las etapas de tu vida. Hay gente que ha venido después de mucho salir de la iglesia y dice, yo me acuerdo de Dios cuando yo me iba en la iglesia a mi niñez. Y le recordamos a Dios, a ese Dios de la infancia, pero Dios es el Dios del adolescente, es el Dios de la juventud, es el Dios de la adultez, es el Dios de las etapas de familia, de crianza, de educación, de provisión, de todas las, no solamente de cada etapa de la vida, de cada temporada de la vida, de cada estación de la vida. Él es también un Dios de cada edad, de cada edad y nos acompaña tomado de la mano. La palabra de Dios nos arroja acá una luz tan maravillosa y completa de tu destino y se adapta a la historia de cada uno de nosotros porque acá el Señor te está revelando a través de la palabra qué es lo que te depara en el futuro, cuál es el plan de Dios para tu vida. Hay gente que ora, ayuna y debemos de hacerlo eso continuamente, pero quiero darte hoy una perla, una piedra preciosa bíblica y es la revelación de Eclesiastes capítulo 3 donde dice, querido hijo, querida hija, todo tiene su tiempo. Dios es soberano y Él al escogerte en su presciencia, en su conocimiento anticipado, significa eso, Él tenía, como dice el chavo, todo fríamente calculado, el chapulín, ¿verdad? Fríamente calculado, te conoció antes que vinieras a la tierra, el Señor vos sos el fruto de un pensamiento de la mente de Dios y sos el fruto de un deseo del corazón de Dios, fuiste anhelado, fuiste deseado, fuiste pensado, fuiste calculado y fuiste escogido por el Señor. Hoy ese pensamiento y ese deseo tiene un cuerpo, tiene una nacionalidad, tiene una historia, tiene una familia, tiene un nombre y puedes poner tu nombre. Dios te predestinó para caminar con Él en todas las etapas de tu vida. Y Dios sabía lo que vos ibas a pasar, Él sabía los desafíos que vos ibas a tener que enfrentar, Él sabía que cada desafío iba a probar y está probando tus limitaciones, está probando tus debilidades, tus flaquezas. Para que vos puedas decir como, para que vos aprendas a hablar bíblicamente, diga al débil, fuerte soy. ¿Sí? Dios va a permitir que las circunstancias evidencien tu debilidad, para que vos aprendas a hablar bíblicamente. Diga al débil, fuerte soy. Diga el que está desanimado, Jehová es mi refugio y mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Acá el Señor al hablar a través del predicador, Él está hablando del tiempo. El tiempo es un elemento que pertenece únicamente a Dios. Dios creó el elemento tiempo, pero Él como ser divino no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. El tiempo es un elemento creado que rige solamente acá en la tierra con nosotros los seres humanos en esta dimensión. Pero Dios controla este elemento llamado tiempo. Nosotros sentimos que el tiempo nos controla, que el tiempo pasa encima de nosotros. Crecemos, envejecemos, nos miramos al espejo y decimos mira las arrugas que ya me están saliendo, el tiempo me está pasando encima. No tengo mucho tiempo, mi tiempo vale oro, no voy a perder el tiempo, no me hagas perder mi tiempo. El tiempo es muy valioso, el tiempo es un elemento muy dominante y determinante en la vida de los seres humanos. Pero quien domina los tiempos es Dios. Pero quien tiene el control de los tiempos en nuestra vida es Dios. Y así como la palabra dice que Dios puso límite al borde del mar para que ello no se desbordara e inundara toda la tierra, sino que una porción de su masa esté afuera y una porción de esa masa donde hay tierra y donde hay rocas y donde hay volcanes adentro de las aguas, esté todo limitado. No sé si alguna vez ustedes vieron, me encanta, veo siempre las fotos y visito. Me gusta tanto ver esa imagen y un video que está viral en las redes sociales, donde se encuentra, no sé qué parte del Atlántico o del mar, donde se encuentra justo una división del mar y de un río. Y se nota perfectamente el color que hay entre el mar y el río y cómo no se mezclan. Dios establece un límite en la materia y Dios establece un límite en los tiempos de tu vida. Entonces acá el predicador está diciendo, quiero que entiendas en cuanto a la proyección de tu vida, al desarrollo de tu historia, que todo tiene un tiempo, que todo tiene un inicio, todo tiene un proceso, todo tiene un desenlace y todo tiene un fin. Dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, no solamente su tiempo, está diciendo hora, qué maravilloso. Eso sí que se llama tener fríamente calculado. Dios sabe la hora en donde Dios te va a regalar tu casa propia. El día, el mes, el año, la hora, y Dios te lo va a dar. Dice, todo lo que vos querés y necesitas, y necesitas debajo de la tierra, aunque acá no dice necesitas, pero ¿por qué le decimos necesitas? Porque Él es tu papá. Porque Él sabe cuáles son tus necesidades. Y voy a decir, entonces si es mi papá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Él no me da ya. Y bueno mamá, querido, hermano, Dios está tratando contigo. Porque Dios sabe que lo único que realmente vos necesitas es de su presencia. Cuando Moisés le dijo al Señor, me voy a ir, no le dijo, me voy a ir si se va al maná conmigo, me voy a ir si se van tus ejércitos de ángeles conmigo, me voy a ir. No, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. Todo lo que Él necesitaba en su vida era la presencia. Solo eso necesito, y eso es todo lo que ustedes necesitan, y de hecho, eso es todo lo que tenemos. Porque todo el resto, el resto, mis queridos, que no les engañe, que no les engañe el encantamiento de la materia, todo se deshace. Todo perece. Trabajamos, es lo que nos toca, la afán que nos toca debajo de la tierra, queremos dejar estabilidad a nuestros hijos, hagámoslo. Eso también es parte de nuestra formación y del carácter como padres responsables, como adultos, es lo que nos toca. Pero sepan ustedes que más que todas las cosas que nosotros podemos ganar, perece, es polvo, es materia, todo se transforma. Y decía el predicador, algún día va a venir, y le decía, ¿de qué sirve? Donde yo estoy, estoy haciendo tantas obras para acumular, acumular riqueza. Pero luego, dice el predicador, va a venir alguien, un extraño, y va a tomar lo que yo tanto me afané, donde yo tanto perdí sueño, donde yo tanto me plagueé, plagueé, decimos nosotros acá, por quejarse los paraguayos, así que ya les enseño un vocabulario nuevo para agregarlo a su nueva cultura. Quejosos. Y dice, ¿para qué te quejas tanto? ¿Para qué te afanas? ¿Qué provecho hay en tu vida? Porque la queja es una emoción tóxica, la queja se genera de la falta de contentamiento. No nos contentamos, no somos felices, ni con mucho, ni con poco, te lo digo, porque nosotros tenemos gente que tiene muchísimas, muchísimas riquezas, y no son felices, no están contentos, no están saciados, siempre hay algo nuevo, donde su alma está sedienta y hambrienta para llenar, pero si vos decidís poner la estabilidad emocional, tu firmeza, tu temple, en aquellas cosas que perecen, yo quiero decirte que todavía te falta mucho camino, donde Dios va a tratar contigo, porque si sos su hijo, si sos su hija, Dios va a tratar contigo, no te va a dejar de esa manera. Él dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, tiene su hora debajo del cielo, tiempo, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado, y esto parece como palabras sueltas nada más, pero no, esto tiene significado profundo, porque cuando está diciendo tiempo y tiempo, no solamente esto ocurre en el ciclo natural de la vida, los tiempos también concretan procesos de Dios, aún en la naturaleza, las estaciones, muchas veces nosotros vemos en otoño, todos los árboles se quedan sin hoja, caen todos y quedan todos amarillos, el amarillo luego representa como muerte, enfermedad, porque caen todas, pero es una muerte que luego después de unos meses uno comienza a ver, que después de la muerte parece que hay una resurrección en la vegetación, y empiezan ahí unas nuevas hojas preciosas, verdes, brillantes, ¿verdad? y empiezan sus flores preciosas, despiden su fragancia, y yo quiero decirles algo, la palabra dice que nosotros tenemos que aprender a ser gente observadora, la gente pensante, la gente reflexiva, no es reflexiva si primero no es observadora, los filósofos, los pensadores, los grandes escritores, ustedes van a darse cuenta que ellos siempre están dando el relato, la descripción de una observación minuciosa, tranquila y temática, se sientan y miran y miran la naturaleza, proverbios, lo que escribió mismo este hombre, dice mira la hormiguita, mira cómo trabaja, mira cómo se organizan, mira cómo esto, como aquello, lo otro, tuvo que, yo me imagino, yo le quité foto hace mucho tiempo y tengo guardada una foto de mi hija, que siempre le llevo al parque, y ella tenía como tres añitos, y ella se puso así en cuclillas, yo le vi de lejos y me fui, y le empecé a quitar foto, y le dije, ¿qué estás mirando? y ella estaba viendo la hormiguita que llevaba una hojita, entonces yo, ella que estaba aprendiendo ahí, estaba aprendiéndose el primer paso para adquirir capacidad reflexiva, observar, nosotros no nos quedamos nunca, estamos todo el día corriendo, trabajamos por tener, no sé, por decirte, un lindo patio donde tenga un jardín, cara a la planta, no sé, a mí me cuesta re cara, yo no jamás me imaginé, a los 40 a mí me agarró el bicho de las plantas, yo, mi mejor regalo, les cuento, es planta, planta, me encanta, estoy ya en la onda de la otra década, ¿verdad? Qué cara la planta, y a veces yo digo, mira un poco mi plantita está creciendo, qué linda, ahora algunas sí que ya están dando flores preciosas, no me quedo a sentarme a mirarle, no le miro, no le miro, trabajamos para tener cosas preciosas, Dios nos concede, tenemos, y después ya estamos ya a veces corriendo afanosos para tener otra cosa, obtenemos esa cosa, y otra vez lleno de afán, lleno de enfermedades por estrés para tener otra cosa, otra cosa, otra cosa, y el tiempo de nuestra vida está desgastada en adquirir cosas, y en no disfrutar aquello que Dios nos da, falta de contentamiento, entonces yo tengo que aprender a ser reflexivo, ustedes tienen que aprender a observar y a contar como decía David, yo trato de contar las bendiciones, pero no las puedo enumerar, son desmaciadas, ¿por qué? porque él se sentaba, y él pensaba, Dios hizo esto conmigo, recuerdo que hizo esto en mi infancia, recuerdo que Dios hizo esto en el tiempo de mi adolescencia, y en el tiempo de mi juventud, y en el tiempo de mi madurez, entonces vos estás reflexionando, y estás pensando como tu Dios ha caminado contigo, en cada tiempo de tu vida, y como él ha sido fiel en cada temporada de tu vida, él dice, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo donde nosotros, una temporada en la vida donde sentimos que estamos renovando, hay personas que dicen, siento que Dios está haciendo algo nuevo en mi vida, siento un rejuvenecimiento espiritual, tengo sed, tengo hambre, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la barba, pero también hay un tiempo, y se debe morir, y no solamente se refiere a la parte humana, sino que también se refiere, a ciertas áreas de nuestras vidas, donde Dios lleva, nuestra conciencia, adquirir el entendimiento, de que hay cosas, que deben de morir en nuestra vida, porque si no hay muerte, no hay resurrección, y Dios va a llevarte, en ciertas temporadas de tu vida, a que vos literalmente sientas, que estás muriendo, porque muere tu orgullo, o muere tus planes, o muere tu expectativa, muere tus ilusiones, pero Dios se está tratando, pero tu Dios es fiel, acordate que hay un Dios invisible, que está trazando una línea, una hoja de ruta delante tuyo, él está caminando, y mientras camina, él deja una línea marcada con sus huellas, lo único que tenés que hacer, es seguir esa huella, pero cómo vas a ver esa huella, si no te conectas a Dios, si no entendés que él es el Dios, que camina por toda la tierra, con su pueblo, así como acompañó a su pueblo en Egipto, lo quitó de Egipto, lo hizo caminar en el desierto, y le acompañó en el desierto, y le acompañó en una tierra prometida, y caminó con ellos, es el mismo Dios, que hoy acá en Paraguay, en el 2022, está caminando contigo, con tus hijos, con tu familia, es el mismo Dios, es el mismo Dios fiel, que te acompaña, él va a guiarte, por supuesto que no vas a saber, todas las decisiones, que tenés que tomar, o si no, esto no sería una aventura, tiene que haber, el condimento de la, esa expresión de la, la incertidumbre, por supuesto, porque si no hay incertidumbre, cómo mirar a Dios, cómo depender de Dios, cómo el justo va a vivir por fe, si no hay incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre, es un elemento, es un factor beneficioso, para tu vida, permití que la incertidumbre, camine contigo, porque todos los hombres de Dios, han tenido que caminar, con la incertidumbre, en la izquierda y a la derecha, con la fe, y así llegaron a conquistar, según Hebreos capítulo 11, los hombres de fe, dice conquistaron naciones, taparon boca de leones, llegaron a eliminar, ejército entero, cosas imposibles, la incertidumbre, es una, es un, es un puente, que te lleva, a la dependencia de Dios, no reniegues, contra la incertidumbre, porque Dios está trabajando, Dios está labrando tu historia, Dios está haciendo tu testimonio, no todo es, claro, pero Dios la tiene, clara, en tu vida, confía, descansa, hay un tiempo, donde Dios, te va a llevar a plantar, donde Él va, que es plantar, es echar raíces, echar raíces, voy a echar raíces, es cuidar la tierra, donde yo voy a estar, voy a nutrir esa tierra, voy a limpiar esa tierra, y si Dios te trajo, en este tiempo acá, hacelo con alegría, y con expectativa, de ver lo que Dios hará, cuida, tu tierra, cuida, lo que Dios te dio, en esta nación, valoralo, aunque haya sido así, un metro cuadrado, cuida, esa tierra, y echar raíces, en paz, y en gratitud, en adoración, porque si este es el tiempo, de plantarte, dale gloria a Dios, y agrada su corazón, tenemos que aprender, a darle gracias a Dios, y hacer gente felices, felices y agradecida, el feliz, es el agradecido, es el que está contento, porque Dios está con él, el feliz no es el que tiene todo, les vuelvo a repetir, les aseguro, que no es el que tiene todo, feliz es la persona, que es agradecida, que tiene lucidez mental, y emocional, de la fidelidad de Dios, día a día, nos falta ser más lúcidos, de la fidelidad de Dios, en nuestras vidas, en sus vidas, hay un tiempo de, de arrancar lo plantado, Dios te guiará, Dios te dirá, hay un tiempo de matar, dice, hay un tiempo de curar, hay un tiempo donde Dios, también te puede estar trayendo acá, para curar áreas de tu vida, para madurarte, tiempo donde Él quiere, destruir cosas que, en realidad te van a destruir a vos, entonces, Él tiene que destruir, tiempos de edificar, hay un tiempo, donde Dios va a permitir, lágrimas en tu vida, no siempre va a hacer risa, porque dice, acá hay un tiempo, lloro, un tiempo de reír, a mí hay tiempo, que me toca reír mucho, de verdad, me río, en el sentido de que siento, que me vienen muchas bendiciones, y me río, y disfruto, porque sé que, mi felicidad, mi gratitud, mi alegría, es una manera de alabar a Dios, y decirle gracias, por lo menos, yo cuando llego, y le doy un regalo a mis hijos, a la casa, no sé, por su cumpleaños, espero verles a ellos, riéndose felices, no espero que le voy a dar el regalo, y van a decir, y deja ahí, y sigue con la cara larga, y sigue con la queja, yo, no me parece lógico, le dice, espera, ¿a poco te pagué, por este regalo, y espero que vos, te pongas feliz, porque nosotros regalamos, para hacerle feliz a una persona, para demostrarle, el valor, la estima que tiene, hacia nosotros, o más bien, que nosotros tenemos, hacia ellos, esperamos que la persona, se ponga feliz, por un regalo, esa es la razón, por la cual muchas veces, ofrecemos algo, pero si yo no me pongo feliz, nunca, algo no está bien, y hay gente, que tiene el pan, de cada día, hay gente, que tiene más allá, de lo que quizás, debería de tener, y no está grato, no está feliz, basta, eso tiene que ser, una decisión, en el corazón de ustedes, cambien la actitud, cambien, la insatisfacción, la ansiedad, la falta de gratitud, cambien, por alabanza, cambien, por la gratitud, al Señor, dice así, que hay un tiempo, para esparcir las piedras, un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazar, pero también un tiempo, para abstenerse de abrazo, ¿saben qué significa esto? Dios va a permitir, tiempos de soledad, Dios va a permitir, tiempos en donde, vos no vas a tener un brazo, en donde recostar, van a haber tiempos, de silencio en tu vida, Dios va a permitir, esos son tiempos, en donde uno, no tiene que entrar, en un modo depres, no, lo que vos tenés que entrar, es en un modo reflexivo, que Dios quiere hablar conmigo, Dios no me habla, Dios está haciendo silencio, sí, pero no significa, que está dejando de trabajar, en tu vida, ¿por qué Dios permite, la soledad en mi vida? ¿por qué Dios permite, no para que sea mi enemiga, todo lo que Dios permite, que tiene apariencia, escúchenme bien, no es que es negativo, tiene apariencia negativa, pero no es negativo, porque para nosotros, los creyentes, aún lo que en el mundo, se dice que es negativo, nos ayuda para bendición, en realidad, los hijos de Dios, son indestructibles, emocional y espiritualmente, porque aún, si aparece la muerte, aparece la enfermedad, aparece la escasez, esa situación, Dios lo utiliza, para levantarnos, a nosotros, de manera más sólida, en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestra confianza, todo ayuda bien, si Dios dice todo, es todo, no es algunas cosas, y cuando dice, todo ayuda bien, se está refiriendo, desde una, desde las situaciones, desde ese pozo, donde engloba, todo lo negativo, que te pueda pasar, en la vida, Dios ayuda, a bien, tiempos, tiempos de aborrecer, tiempos de guerra, tiempos de paz, y dice, que provecho tiene, el que trabaja, en aquello, que se afana, de que te aprovecha, quiero que, que piensen, en esta palabra, provecho, provecho, de que te sirve, en que te beneficia, en que te bendice, en que te bendice, que te afane, en que te ayuda, tu ansiedad, en que te colabora, el plagueo, ya saben, ya lo que significa, la queja, decime, en que por favor, quiero encontrar, un punto de beneficio, en el afán, porque según, Jesucristo, en la parábola, del sembrador, dice, que una tierra, puede ser endurecida, por los afanes, de la vida, la tierra, es el corazón, según, Cristo, en el afán, no hay provecho, hay dureza, de corazón, realmente, no lo tomen, muy a la ligera, el tema, del afán, porque, de ser, de tener afán, circunstancial, por situaciones, circunstanciales, si vos, lo dejas, como una parte, un hábito emocional, ser afanoso, afanosa, se va a convertir, en un carácter, y no es, el carácter de Cristo, y Cristo, va a torcer, esa área de tu vida, va a tratar, esa área de tu vida, sabe que va a ser, va a ser, que las cosas, que parecen imposibles, parezcan más imposibles, para hasta torcer, tu mal carácter, de afán, eso no glorifica al Señor, tu afán, no ayuda, no colabora, no bendice, no glorifica al Señor, su, su único aporte, es que va a endurecer, tu corazón, es decir, va a producir, un corazón, incrédulo, y es imposible, agradar, a Dios, sin fe, yo he visto trabajo, yo he visto el trabajo, dice el predicador, que Dios le ha dado, a los hijos de los hombres, Dios nos da un trabajo, a cada uno de ustedes, para que ustedes se ocupen, para que ustedes inviertan el tiempo, dice, y todo lo hizo hermoso, en su tiempo, y ha puesto eternidad, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, a entender la obra, que ha hecho Dios, desde el principio, hasta el fin, dice, Dios, ha puesto eternidad, en el corazón de ellos, en otra parte, dice, ha puesto conciencia de eternidad, en otra versión, lo que está diciendo acá, es que, todas las cosas, en las cuales Dios, te puso a trabajar, tiene un factor, que va a tratar, con su propósito eterno, en tu vida, todos los tiempos, todas las adversidades, todas las aristas, de tu historia, son elementos, que tienen que ver, con la historia, de eternidad, que Dios tiene contigo, entonces, no menosprecies, los tiempos de dolor, no menosprecies, los tiempos de guerra, ni los tiempos de paz, no menosprecies, los tiempos de llanto, ni de risa, dale el mismo quilate, a ambos, dale el mismo valor, porque uno, te demuestra, te expone, es un testimonio, para tu vida, la fidelidad de Dios, y el otro, es una oportunidad, para alabar, y adorar a Dios, dice así, sin que el hombre, alcance a entender, dice, el hombre no entiende, no entiende, que su época, de soledad, tiene un propósito, eterno, y dice, la obra, no puede entender el hombre, la obra, que Dios está haciendo, desde el principio, hasta el fin, y saben, como se pueden dar cuenta, cuando una persona, no entiende, la obra de Dios, desde el primer capítulo, uno, hasta el último capítulo, de su vida, cuando dice, yo me acuerdo, que desde niña, ya era una abandonada, y desde niña, ya era una marginada, desde niño, yo ya luego, vivía esto, entonces, están con una actitud, de víctima, en su historia, en vez de decir, en mi infancia, pasé todo esto, y acá está, Dios, su fidelidad, me trajo hoy acá, se dan cuenta, la cosmovisión, es diferente, y de fin, porque dice, a mí luego, no me va a salir, nada bien nunca, yo no siento, que Dios está conmigo, pero el que tiene visión, dice, todo ayuda bien, y lo que yo estoy viviendo, Dios lo va a usar, para glorificar, su nombre en mi vida, y va a ser, un fin de victoria, y termino con esto, donde dice, yo he conocido, que no hay, para ellos, cosa, mejor, que alegrarse, quiero decirles esto, en esta noche, gente linda, alegrense, en lo que hoy, te está tocando vivir, en el tiempo, que te está tocando vivir, sea de pago de guerra, sea de salud, enfermedad, sea cual sea, el camino, alegrate, alegrate, porque Dios tiene el control, alegrate, porque Dios te escogió, alegrate, porque Él, está, tejiendo tu historia, alegrate, porque Él va a usar la adversidad, porque Él es el Dios, de lo imposible, alegrate, porque su bendición, está sobre tu vida, sobre su pueblo, dice, alegrese, alegrense, Dios espera, que vos te alegres, y también, es un don de Dios, que todos los hombres, coman, beban, gocen el bien, de toda su labor, y quiero terminar, en el verso 15, adelantándome, dice así, aquel que fue, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura, lo que pasó, quiero contarles, que esto es uno de mis versículos preferidos, especialmente, la última frase, lo que ya pasó, ya pasó, ya está, ya pasó, olvídense, dice, ustedes tienen un Dios, que restaura, y Dios restaura, lo que pasó, por eso, nosotros tenemos que ser gente, con el principio del perdón, del soltar, ya pasó, lo que pasaste en tu país, la razón por la cual estás acá, lo que pasaste con tu familia, lo que pasaste en tu infancia, lo que pasaste en tu matrimonio, ya pasó, ¿qué les parece si entramos a otra temporada? ¿qué les parece si pasamos de un tiempo a otro tiempo, para que Dios, pueda concluir su historia, con ustedes acá en la tierra? La falta de perdón, la falta de capacidad de restaurar, es un gran estancamiento, para que el proceso de Dios continúe en tu vida, Dios restaura lo que te pasó, Dios va a restaurar, tu familia, tu vida, tu historia, deja que tus destrozos, sea la materia prima, en la mano de Dios, para tu nuevo inicio, yo le doy gracias al Señor, por este mensaje de gracia, que arroja la palabra de Dios, Dios a mí me da mucha esperanza, es un ancla a mi alma, hace poco tiempo, tuve que vender la casa de mi mamá, en una ciudad acá cercana, y le quise traer cerca a mí, vendimos esa casa, le compramos un terreno, y yo iba a empezar a edificar, y encontramos que el terreno era muy bajo, muy hondo, y teníamos que nivelar el terreno, y yo tenía que encontrar escombros, y justo resultó que mi cuñado al lado, también estaba rehaciendo su casa, entonces yo aproveché, los escombros de su casa, que en un principio nos impactaba, porque era la casa muy querida de él, ya viejita, ya no prestaba más, pero tenía que echarse, y venía el camión, de donde estábamos construyendo, la casa de mi mamá, y agarraba sus escombros, y lo llevaba para ser el fundamento, de la casa de mi mamá, y yo mirando esa escena, sentí que Dios me dio una palabra, en ese momento, Lilian, no importa tu pasado, si vos miras hacia atrás, y ves escombros en tu pasado, yo voy a usar los escombros de tu pasado, para reedificar una nueva historia, una nueva morada, una nueva casa, y Dios está usando el escombro de una casa vieja, para una casa nueva, tu historia es un escombro, que Dios lo va a reciclar, él no lo va a tirar, porque esa es su gloria, y él dice su palabra, la gloria postrera, será mayor, que la anterior, el 6 de la �e, la relación, el 3 de la frente, el 6 de la frente, el 9 de la frente, la relación, esta es su lugar. la relación,